Amas y caballeros, como el plantillo fuerte de esta noche Me gustaría presentar al último engendro en llegar acá Un asesino igualitario a las dos Hola, ¿cómo va todo? ¿Dónde estoy? Yo no lo sé No sé cómo he llegado, pero estoy empezando a comprender Como un ángel estoy prohibido, y me parece justo así Lo que hice son cosas de kinder, ahora me graduo de ser tan vil Ey, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi corazón Cambié tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro, yo lo juro en gracia arderá Oye espera, te conozco, mi amigo de tiempo atrás Que se marchó a edad temprana, y logramos de nuevo hablar Recuerdo era entretenido, y tal vez me pueda servir Ahora tengo una duda, aquí se puede sufrir Ey, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi corazón Cambié tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro, yo lo juro en gracia arderá Y con mi poder tan impuro, yo lo juro en gracia arderá Cariño tu dolor lo sentiré, y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi corazón Disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi corazón